Hoy fue nuestra despedida, así que va a volverse un caos. Y bueno, en pantalla estamos viendo a una joven cantautora de 27 años, quien se está ganando un destacado puesto entre los intérpretes de la música regional mexicana. Se trata de nada más y nada menos que de Diana Laura, quien además se conoce como la princesa del jaripeo. Diana Laura, muy buenas noches y bienvenida a la edición nocturna. Gracias, gracias a todos. Estoy muy feliz de estar aquí desde México, aquí en Miami. Oye, no hay fronteras, por supuesto, para la música, para el talento, y creo que lo estamos viendo en tu material. Háblame de este sencillo, en tu honor, ¿qué te inspiró y además a quién se la dedicas? Sí, bueno, es una canción que me emociona mucho. Yo la compuse, es una canción de mi autoría. En tu honor, va en esta línea que he llevado en mi música antes, como para empoderar a las mujeres, para decirles, bueno, si tienes una ruptura, se puede seguir adelante, pasar la página, y eso más o menos es lo que habla esta canción, y cómo no, con unos caballitos de tequila también. Por favor. Oye, y hablando de caballitos, estos no son caballitos, sino caballotes, son los que también usas en tu espectáculo ecuestra, que se conoce como el jaripeo, para todos los que nos están viendo en Latinoamérica, y a lo mejor no tienen conocimiento de este gran espectáculo mexicano. Cuéntanos, ¿qué es el jaripeo y cómo pudiste combinar estas dos grandes pasiones? Sí, bueno, los jaripeos son parecidos a los rodeos, donde se hacen monta de toros, y es uno de mis mayores escenarios en donde yo me presento, así como plazas de toros, ferias, jaripeos, rodeos. Yo llevo mi espectáculo ecuestre, canto a caballo, canto con caballos bailadores, caballos de alta escuela, son caballos de raza española, de hecho los podemos ver aquí en este video. Nunca pueden faltar en mi vida y en todo lo que hago los caballos, siempre son como ese distintivo, y todos los que sean de a caballo, les mando un besote, los invito a ver este video, porque hay mucho que ver ahí. Y bueno, así es como me presento, y con música de banda sinaloense. Maravilloso, y por supuesto estamos viendo que es una habilidad realmente, no solamente subirte, montar al caballo, pero también cantar mientras estás haciendo esto. ¿Cómo te entrenaste, cómo comenzó tu interés por el jaripeo? Pues fíjate que yo empecé primero a montar a los cuatro años, y luego ya vino por mí el gusto por la música, la música regional mexicana. Yo empecé con música de mariachi, con estas raíces tan bonitas de México, y poco a poco fui evolucionando a la banda, a la banda sinaloense, que es con lo que me presento. Entonces combiné música de caballos, y me encanta porque me acerca mucho el público, estoy de cerquita con la gente, ahí el caballo me da mucho poder, mucha fuerza, me siento más segura de caballo que a pie yo creo. Oye, y hablando de tu carrera, eres evidentemente una persona muy joven, pero has tenido la gran fortuna de tener grandes referencias y además cercanía con yo te diría uno de los dos exponentes más importantes que nos ha dado el regional mexicano. Bueno, alumna de Jenny Rivera, y además también trabajaste junto a Joan Sebastián. ¿Cómo han marcado tu vida estas dos grandes luminarias de la música regional mexicana? Pues los dos son mis grandes ídolos, he aprendido mucho de ellos. Con Jenny Rivera, cuando estuve con ella en un programa que fue ella mi coach, tuve la oportunidad de recibir mucho, mucho cariño de su parte y aprender bastante de ella. Y con Joan Sebastián, ¿qué te puedo decir? Es mi más grande ídolo como jinete, como compositor, como cantante y quisiera seguir esos pasos. Ahora tuve la oportunidad de inaugurar su rancho de la octava maravilla, allá en Tacalco Guerrero, que se inauguró hace apenas unos días y yo tuve el honor de hacer el espectáculo con sus caballos en su rancho, en ese ruedo donde seguramente Joan pasó muchas cosas muy mágicas. Entonces para mí es un honor haber estado bendecida con estas grandes estrellas. Maravilloso. Diana Laura, ya para finalizar, te quisiera preguntar ¿qué sigue en tu carrera? ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿A dónde quieres llegar? Cuéntame todo. Bueno, vamos a seguir lanzando mucha música. Los invito a que me sigan en mis redes sociales porque estoy lanzando mucho material en esta línea de la banda, de mis composiciones, también algunos covers. Me pueden seguir como Diana Laura oficial. Y también vamos a estar ahí publicando todos los eventos porque damos paso a esta nueva gira que se llama En tu Honor. Maravilloso. Y en esta gira me voy a presentar con mis caballos. Espero pronto traer también mis caballos aquí al foro, ¿por qué no? Pues mira, aquí estamos esperando de todos con los caballos para disfrutar de tu talento, de tu música y todo. Lo tuve que dejar allá afuera estacionado, no me dejaron pasarlo. Está complicado el acceso para el caballo aquí al estudio, pero lo prometo, vamos a hacer el esfuerzo por traerte el caballo. Me parece bien. Diana Laura, qué gusto haberte tenido. Gracias por haber venido y mucho éxito con todo lo que viene. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Elian, de verdad. A ti. Y bueno, los invito a escuchar esta nueva canción. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a Juan. Y bueno, fíjense también que reaparece el cantante puertorriqueño Ricky Martin tras las...